SOLID, Soluciones Industriales de Diseño Somos una empresa dedicada al diseño de acabados para el sector industrial, comercial y residencial. Contamos con más de 30 años de experiencia en el mercado, atendiendo los diferentes sectores industriales y ampliando nuestro catálogo de servicios para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Nuestra misión es acortar la cadena de suministros entre clientes y proveedores. Esto solamente se puede lograr mejorando los aspectos primordiales, como ofrecer el mejor costo. Al ser distribuidores de fábrica, garantizamos el mejor precio, optimizar el tiempo de sus proyectos, contamos con inventario y envíos directos de fábrica a su proyecto, ofrecer un servicio integral, el cual incluye diseño, asesoría, instalación, suministro y una gran variedad de marcas que nos permite siempre dar una opción de especificación, diseño o costo. Somos especialistas en la distribución e instalación de pisos epóxicos, pisos antiestáticos, pulidos de concreto, losetas vinílicas y conductivas, piso elevado, piso de madera, piso laminado. En general, cualquier tipo de recubrimientos para piso, ya sea comercial, residencial o industrial, contamos con una amplia variedad de mobiliario y accesorios, electrodomésticos, equipamiento para cocina, accesorios para baños residenciales e industriales. Además de sanitarios, grifería y cualquier trabajo de carpintería, somos distribuidor autorizado Elbex en Ciudad Juárez, la empresa mexicana líder en la innovación de productos industriales y residenciales para baño y cocina. Visita nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Boulevard Municipio Libre 3529, en Ciudad Juárez. SOLID. Soluciones industriales de diseño.